Buenos días, don Josep. ¿Cómo va, joven? Va bien, va bien. Gracias. ¿Qué? ¿Buscando a alguien? No. Estoy dando la vuelta al ruedo. ¿Por qué? Firmo en primera plana. ¡Chao! No me digas. Vaya carnicería. Esto va a dar que hablar, ¿eh? El fiambre era de Barcelona. Por lo menos marchó de aquí, embalado. ¿Qué van a tomar? ¿Qué tomas? Yo un coñac. Dos coñacs, por favor. No, 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 lo hago yo. Hombre, gracias. ¿Sabes? Este perdió la cabeza por navidades. Pues a estas fechas, al asesino échale un galgo. Un galgo. Que tenga cuidado. Aquí Asensio Obregón está pisando los talones. Buenas. Tengo fundadas sospechas de quién pudiera ser el cadáver de Madrid. Martín. Acompaña a este señor al inspector Rocho. Disculpe. ¿Viene a ver al inspector Rocho? Sí. ¿Es por el caso de Atocha? Sí. Ya, gracias.